Hoy analizaremos la salida de pared de Tito Alemandy. La salida de pared de Tito tiene como principal objetivo la dirección por encima de la fuerza. Si ven, su preparación es similar, lo que cambia es el punto de impacto de la bola. Según el punto de impacto, si le pega un poco más adelante la tira cruzada, si le pega un poco más atrás la tira paralela. En todo momento, luego de pegar, utiliza todo el cuerpo para ir hacia adelante. Entonces, si la salida de pared tiene éxito, él podría ir a la red. Su principal virtud tiene que ver con que es difícil de leer qué tipo de salida de pared hace. Gracias. Gracias.